La Municipalidad Provincial de Arequipa está promoviendo la micromovilidad urbana, cambiando la cultura de transporte en la ciudad, construyendo espacios dedicados a los ciclistas y vehículos menores. Con el Sistema Integrado de Transporte, contribuimos con la disminución del tráfico, promoviendo el distanciamiento social. Así, construimos una ciudad más atractiva y saludable. Muévete con respeto, el peatón, ciclista y automovilista comparten la calle, respetando las normas de tránsito y creando juntos esta nueva forma de moverse por la ciudad. Municipalidad Provincial de Arequipa, ciudad de todos.